A continuación interviene el primero de los oradores. Lleva más de 35 años en la vida política. Fundador de Fuerza Nueva y del Frente Nacional. Fue procurador en Cortes y consejero nacional del movimiento bajo la designación directa de Francisco Franco. Diputado en el Congreso por Unión Nacional en el momento en el que el entendimiento en las distintas fuerzas políticas de signo nacional fue posible. Autor de numerosos libros, orador ilustre y jurista consagrado. A lo largo de todos estos años, con tesón y constancia, se ha mantenido fiel al propósito de servir a un ideal. Por el Frente Español, con todos nosotros, Blas Piñar. ¡Ala! 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 ¡Ala ¡Vamos! 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 Queridos amigos de toda España, queridos amigos de más allá de nuestras fronteras, que hoy aquí, entre nosotros y a nuestro lado, nos dais una prueba evidente de vuestra fraterna amistad. Pero antes de entrar en materia, quiero pediros a todos un aplauso entusiasta y fervoroso para esos jóvenes que se integrarán el día de mañana en el Frente Español, durante varios días y noches, con frío, cinco bajo cero, hasta altas horas de la madrugada, estuvieron pegando los anuncios que nos convocaban para el acto que aquí nos congregan. Y vieron, entre comillas, con gran satisfacción, cómo los servicios municipales de limpieza les iban siguiendo cuidadosamente e iban arrancando de forma democrática los carteles anunciadores. Sin duda, para recogerlos con todo mimo y el día de mañana exhibirlos como auténticas joyas en las vitrinas de un museo consistorial. El arte de la oratoria se conoce con este nombre porque es una forma de comunicación oral. Pero esa forma de comunicación oral tiene manifestaciones distintas. Una cosa es una lección de cátedra, una conferencia en una obra cultural, un informe forense, un sermón religioso, un discurso político y una arenga. Una arenga militar, a veces en los patios de los cuarteles y otras veces antes de entrar en batalla. Y yo quisiera que mi intervención de esta mañana, hoy y aquí, tuviese un poco de todo. Pero fundamentalmente en una arenga. Porque tal es la situación crítica de España que hace falta una arenga, a modo de consigna movilizadora, para que los españoles dormidos despierten, para que estas palabras lleguen a tantos cientos de miles de españoles. Tantos cientos de miles de españoles que son de los nuestros, pero que no están con nosotros. Y especialmente aquellos buenos españoles que, manipulados, engañados, obnubizados, se dieron a la presión insistente, terca, del voto útil, de la economía del voto y del mal menor. Con lo cual han conseguido, no solamente que no llegue el mal mayor, sino que se han traído el mal absoluto. Porque pregunto, ¿acaso no es un mal absoluto que los católicos españoles, con su voto, hayan apoyado y fortalecido una política degradante que está arrancando la fe cristiana del pueblo español, que está paganizando y odizando a las gentes de España? Es que acaso no es un mal absoluto el hecho de que tantos miles y miles de españoles que aman a España, hayan apoyado y fortalecido con su voto esta política degenerante que está poniendo en trance de fragmentación, consultación y mutilación a las tierras de España. Ese es el mal absoluto. En la mejor buena fe habéis traído miles de españoles en la ciudad a tiempo, si no queréis que España se nos muera entre las manos. Esta situación degradante del pueblo español conviene que la examinemos. La examinemos aquí y ahora mismo, para que vosotros os hagáis eco de cuanto aquí se va a decir en la mañana de hoy. Y se va a decir a esos miles y miles de españoles que son de los nuestros, repito, pero que no están con nosotros y no los conocen, y no los conocen porque hay una política monopolística y sectaria de la información que ha tratado de difamarnos primero y que ahora nos condena al silencio. Decid a esos españoles de buena voluntad, a esos católicos que se dibujaron con su voto, quiero decirles que hoy aquí, en la capital de la patria, en Madrid, en este palacio de congresos, vamos a dar todos, todos los que estamos aquí, un sí rotundo, categórico, frente al sexismo suicida, frente a la cobardía de muchos, frente a la legislación de tantos, y aquí nosotros decimos que sí, un sí agresivo, un sí enérgico a esta política degradante. Que nosotros creemos que sí, aunque no sea arriesgado, pero sin embargo puede ser salvador y contagioso. Decimos que sí al servicio a la verdad, decimos que sí para ir contra corriente, río arriba, buscando las aguas limpias y transparentes del balancial de que fuye el río y que unos tratan de taponar y otros tratan de ensuciar, como hoy se está ensuciando las playas y las costas de Galicia con el chavapote negro, viscoso y mal oriente. Sí, pero no me estoy cansado para que lo ponga, lo he hecho con las manos. Nosotros, a los que ante esta situación dramática de nuestra patria dicen, yo ya estoy cansado, yo me resigno, yo no tengo ya nada absolutamente que hacer, nosotros contestamos con unos versos preciosos de José María Pemán, la virtud más eminente es la de hacer sencillamente lo que tenemos que hacer. Y yo quisiera que al concluir este acto os llevaseis a vuestras casas al menos un esquema mental, de lo que va a ser mi intervención. Vamos a examinar lo siguiente. Primero, los símbolos de la patria. En segundo lugar, vamos a examinar la teología de esta patria nuestra que es España. Vamos a ver cuáles son los fundamentos de la política que propugnamos, cuál es el alcance de esta convocatoria y las razones que justifican este lanzamiento a la opinión pública española. Uno, símbolos de la nación, símbolos de la patria. Dos, fundamentalmente, la bandera y el himno. Identifican la patria, una patria que está por encima de los partidos, por encima de los sindicatos, por encima de las regiones y por encima de las casas. Por eso aquí enarbolamos fundamentalmente en un futuro frente español una sola bandera, la bandera de España, la bandera roja igualda, la bandera nacional. Y por eso queremos también que con el máximo respeto y con la máxima unción, puestos en pie, escuchemos las notas del himno nacional de España. Y fijándonos especialmente en la bandera, qué contrastes, qué contrastes se han producido bajo este régimen de que disfrutamos la bandera de España. Hace unos días, preparando este acto con los amigos de Barcelona, uno de ellos me enseñó un almanaque, estos de bolsillo, en el que dice lo siguiente. Dios hizo con dos gotas de sangre y un rayo de sol, una bandera y se la entregó un español. Pues bien, yo que soy español, yo que soy español y me siento español de los pies a la cabeza. Yo que soy español, como decía Rubén Darío, de conciencia, obra y deseo. Y yo que nada vivo y nada veo, sino español por mi naturaleza, con la España que acaba y la que empieza, canto y auguro, profetizo y creo. Y quizá por esto, me vino a la memoria una poesía que yo recité siendo muy niño en mi colegio, como tiempo de una fiesta de familia. Yo inauguraba una bandera y la poesía decía así, salve bandera gloriosa, salve emblema de la patria, paraíso de horizontes, recogimiento de esperanzas. Tú tienes porque Dios te hizo en las calles y en las plazas, como un reglo de flores que brotan cuando tú pasas, por solio al pedestal del cielo y por apoyo al suelo de nuestras almas. Y sin embargo, frente a estas poesías que aprendíamos de niño, que nos hacían amar a través de los colores de la bandera de nuestra amada patria España, que dice el padre Cue, jesuita y mexicano, en su villancico de España. Te traigo niño, una bandera, fuego y trigo, roja y gualda, la rescaté de un piquete criminal que te quemaba. Ondearla es un delito, prenderla a fuego una hazaña, la secuestran, la escupen, la desprecian, la desgarran. Hoy vengo niño a tu cuna para poder decir viva España. Teología de la patria. Estamos llegando, amigos, a las últimas consecuencias de la tesis contractualista y voluntarista de Juan Jacobo Rousseau. Estamos llegando a sus últimas consecuencias, con olvido notable y gravísimo de que el hombre, desde la nada, no tiene derecho a la existencia y que los hijos no eligen a sus padres y que los ciudadanos no optan por una patria determinada, porque la existencia, la filiación y la nacionalidad nos vienen dados directamente por la naturaleza. Aquí no hay decisiones voluntarias. Por eso tenía razón, mucha razón José Antonio, cuando nos decía que la patria no es un contrato, sino que la patria es una fundación y, por consiguiente, el tratamiento político de la patria no puede equipararse al tratamiento jurídico de un negocio contractual. Tenía ciertamente razón Reymundo Pánica cuando decía que nosotros no tenemos la patria, sino que pertenecemos a ella. Tan pertenecemos a ella que cuando se olvida la tradición que es la que da identidad y contribuye a una patria. Cuando queremos disponer de nuestra patria o una parte de nuestra patria con amputaciones y mutilaciones creyendo que la patria pertenece a nuestro patrimonio, estamos actuando contra natura. Diría el gran tribuno del tradicionalismo que una patria no es un todo social simultáneo, sino que es un todo social continuo en el cual se integran las generaciones pasadas, la generación presente y las generaciones venideras. Por eso nosotros nunca nos hemos cansado de repetir que España, la patria, es una unidad de historia, de convivencia y también una unidad de destino. Y cuando no se piensa así, cuando no se concibe así a la patria como una fundación, cuando se estima que la patria es algo contractual y negociable, ¿qué ocurre? Aquello que se pregunta el gran amigo uruguayo Álvaro Pacheco Seré, cuando no se pregunta ya si es que hay una o ellos España, sino que se pregunta si España es un problema, como se preguntaba Pedro Alíder Antalgo, o un anismo histórico como lo calificó en un libro Claudio Sánchez Albornoz, cuando se pregunta si hay razones suficientes para que España siga viviendo. Si no ha llegado la hora del finis Hispania, nosotros españoles de verdad, nosotros que queremos España, que vamos a España profundamente, que queremos que España siga viviendo, que queremos que España sea una grande y libre, que queremos que España sea una unidad del estilo universal, que queremos vivir en orden y en paz, con paz y con trabajo, nosotros, nosotros puestos en pie, ante los que piden que el finis Hispania nos levantamos, levantamos la bandera, entornamos al himno de España y nos enrolamos las huestes de un frente español que frente al finis Hispania gritamos aquel grito valiente, aquel grito noble y venerable de Santiago y Sierra España. ¡Aplausos! 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 Decía el Papa San León XIII, que Dios es el autor de la patria, y sabemos que existen los ángeles de las naciones, y sabemos que existen los ángeles de las naciones, Sabemos también que el vicario de Cristo se arrodilla y besa la tierra de las patrias que visita y sabemos también que Cristo lloró ante la próxima ruina de Jerusalén y sabemos por cista del texto bíblico que el signo de la nacionalidad de alguna forma se conserva en la vida eterna y perdurable. Pero hay más. Dice Alberto Azcurra, otro gran escritor argentino, refiriéndose a su patria y también implícitamente a la nuestra, que si un día, por desgracia, hubiese un referéndum nacional y el 95% de los españoles votase a favor de la independencia mutilando a España de eso que se llama nacionales históricas, nosotros tendríamos derecho a oponernos. Y frente a ese 95% de gente que concede y mutila a España, este 5% de españoles auténticos y de verdad tendríamos pleno derecho, justificación perfecta para oponernos a esa mutilación de España. Porque aparte de eso, democráticamente, a ese 5% de españoles que rechazan esa independencia, hay que añadir, como decía Chesterton, el voto innumerable de los muertos de las generaciones pasadas. Y yo me atrevo a ir, y el voto de las generaciones futuras que tienen perfecto derecho no solo a nacer en lugares legítimos, sino a una patria unida y en orden, con paz y con trabajo. Y ahora, los fundamentos de la política. La política, rectamente ordenada, se ordena al bien común, y el bien común de la naturaleza del hombre, y por consiguiente no solo contempla su perfección en el tiempo, la mejora de su calidad de vida, sino también esa perspectiva sobrenatural y trascendente, porque el hombre no lo olvidamos, es y sigue siendo icono de él, y mago de él, hijo de Dios, y por consiguiente portador de valores eternos. Pero esa vocación política y ese quehacer político tiene su origen, raíz y fuente en el patriotismo. Pero el patriotismo puede ser afectivo y efectivo. El patrimonio afectivo, decía José Antonio, es algo sensual, algo sentimental, algo emotivo, algo telúrico, algo efímero, que en muchas ocasiones desaparece y pasa. Por el contrario, cuando el patriotismo es afectivo, lo que no descarta la emoción lírica, sino que es algo así como un ente de inteligencia, un ente de razón, entonces no es efímero, sino que es permanente. Desaparece la emoción, pero el patriotismo continúa. Cuando el patriotismo es solamente afectivo, puede ofrecer en instantes de exalberación lírica y emocional el sacrificio del héroe que entrega y muere por la patria. Pero cuando el sacrificio es efectivo, ese patriotismo se pone de relieve en el monótono transcurrir de todas las jornadas, todos los días, en una conducta incontrastable, consecuente y fidedigna al servicio del bien común que la política exige. La diferencia entre el patriotismo afectivo y el efectivo no está solo en cuanto acabo de decir. La diferencia está en que el patrimonio efectivo es esencialmente un patriotismo crítico. Crítico no para avergonzarnos de España, sino al contrario, para entregarnos de forma creciente al servicio de nuestra patria. Hoy España, evidentemente, a los que estamos aquí estoy seguro que no nos gusta. No puede gustar una España que está enferma, que está herida, que está maltratada, que está obnubilada, que está amnésita, que está frívola, que está, me atrevo a decir, que agonizante. No nos gusta. Pero así como cuando nuestra madre está enferma, o nuestro hijo está a punto de morir, no huimos, no nos fugamos, sino que estamos presentes cuidándolo para que madre o hijo recobren la salud, así cuando vemos esta España que no nos gusta, agónica y en tanza de muerte, los buenos españoles nos dicen, me da asco de ser español, lo he oído tantas veces. Al contrario, más españoles que nunca, más al lado de España. ¡Aplausos! Más dispuestos, más dispuestos a subir a las torres de todas nuestras iglesias para voltear las campanas, a tomar todos los clarines para que resuenen, alzar todas nuestras voces para que las voces, los clarines y las campanas nos convoquen a unirnos en un frente español por la unidad, la grandeza y la libertad de la patria. Y hablamos del patriotismo, pues hemos hablado de la antología de la patria. Y el patriotismo, el patriotismo nos ha dicho, puede ser afectivo, efectivo y crítico. Pero el patriotismo es, en línea ascendente, un deber, en segundo lugar es una tendencia natural del hombre bien nacido, y cuando ese hombre bien nacido es español por la añadura, entonces esa tendencia y ese deber natural se convierten en una virtud cristiana. La virtud cristiana del patriotismo, que santo Tomás de Aquino enlazaba con la Pietas, como San Agustín la enlazaba con la Cáritas, con un amor de perfección, con respeto a España. Qué bien lo dijo San Agustín, ama a tu prójimo, pero más que a tu prójimo a tus padres, y más que a tus padres a tu patria, y más que a tu patria, solamente a Dios. Por eso, nosotros, los que un día militamos en fuerza nueva, siempre hemos servido a la patria con este amor de perfección que nace de la Cáritas. Por eso, nosotros, que seguimos fieles y seguiremos siendo Dios mediante a esta noción cristiana del patriotismo, decimos que no, un rotundo no, al culto idolátrico a la patria. No solamente porque nosotros no queremos nada sin Dios, sino porque entendemos que para ser patriota, sin ser necesario ser cristiano, practicante de cristianismo, basta solamente esto según la doctrina moral de la Iglesia. Primero, en este caso, ser español. Segundo, sentirse español. Tercero, atenerse a las exigencias más urgentes de la ley natural. Y por consiguiente, nadie podrá pertenecer a este frente español, adulterándolo cuando viole las exigencias fundamentales de esa ley natural. Por ejemplo, quien quisiera equiparar al matrimonio legítimo, las parejas, de hecho, llamadas sentimentales, que no son matrimonio. Y no podría pertenecer a este frente español los que se atrevan a defender el aborto, porque el aborto inflige el derecho fundamental de la vida. Porque no solo supone un homicidio contra un ser pequeño e indefenso, sino que según el Concilio Vaticano es un crimen absolutamente abominable. Pero repito que para ser patriota, basándose en esa tendencia natural y en ese deber de todo el bien nacido, basta con ser español, sentirse español y atenerse a lo que exige la ley natural. Ya decían los paganos, los paganos que eran cristianos, que dulce et decorum es pro patria mori. Es un oro y un decoro dar la vida por la patria. Y si la ley de la patria, dice otro adagio latino, es la suprema ley, comprenderéis que cuando llegan momentos tan graves, situaciones límites como la presente de nuestra patria, es absolutamente lógico y obligatorio, es que todos aquellos que son españoles y se sienten españoles, se unan a un frente común. Por eso yo estoy convencido de este llamamiento. Debe llegar también aquellos socialistas que son socialistas, pero antes que socialistas son españoles. Y quiero hacer llegar este llamamiento. A tanto español de buena voluntad, militantes o votantes del centro reformista, antiguos y demócratas cristianos, a todos ellos que son por encima de populistas españoles, a los empresarios españoles, a los cobreros y trabajadores de España, a unirnos en un frente común para salvar la unidad y la grandeza de la patria. Decía Franco en su testamento de 1975, mantened la unidad de las tierras de España con la múltipla y exaltada concepción de las regiones. Pero esto fue en 1975. Es que Emilio Castelar, uno de los presidentes de la Primera República, decía en el Parlamento en 1873, yo soy español, yo amo profundamente a España, y amo a España, me asca la libertad, me asca la república y me asca la democracia. Y con todas mis fuerzas me pondré a que la más pequeña parte, la misma parte del territorio español, sea desgarrado de España. Yo quiero entregar a los hijos que han de venir de España, una España unida en una auténtica y verdadera nación. Yo podría traer aquí a colación lo que han dicho sobre la patria, muchas de las personas destacadas de lo que fue la derecha clásica española, pero nuestra opinión pública identifica a esa derecha clásica con el patriotismo. Quiero traer a colación aquí y ahora lo que ha dicho una parte de la izquierda española y algunos de los hombres que contribuyeron a esta transición política que ahora tanto les conmode y asusta. Decía Antonio Zugazahuitia, un prohombre del socialismo, en 1932, poco después de proclamar la república, en un folleto precioso que conservo esto sí como una joya que se llama Panfleto Antiseparatista. Este socialista que era antes que socialista español escribió nada menos que lo siguiente. España, sobre todo. La república está subordinada a España. El izquierdismo español solo debe creer el auge y la grandeza de nuestra patria. Al socialismo español no le cae más que dos opciones. O bien pactar, dicho así, con el piojoso separatismo sectario y reaccionario o crear una grande y profunda conciencia nacional española. Un socialista. Manuel Azaña, en plena guerra, en plena continente civil en España, cuando ve el comportamiento del nacionalismo separatista vasco, proclama en un arranque de sinceridad. Si estos nacionalistas quieren descuartizar a España, prefiero antes a Francisco Franco. Y después, entre los hombres que tanto han contribuido a la transición, quiero mencionar aquí al filósofo Julián Marías, antifranquista, por supuesto, que en un libro titulado Ser Español, dice lo siguiente. Se está manipulando nuestra historia por los partidos nacionalistas que escriben una historia que no ha existido jamás y por los partidos políticos nacionales que ignoran, desconocen y pisotean la historia reciente de España. Nada menos que el presidente del Tribunal Constitucional acaba de decir en unas declaraciones cosas que no puedo compartir en cuanto a la forma, pero sí comparto con el foro. Pero este hombre de la UCD, que fue ministro en el gobierno del señor Suárez y que tantas veces nos atacó, ha escrito diciendo que no cabe la posibilidad de un previstito por la independencia que pide nacionalismo vasco. Y por si fuera poco, el Salvador de Madariaga, bien conocido como antifranquista, al cual con mucha ligereza y falta la verdad calificó Indalecio Prieto de tonto en siete idiomas, ha escrito que ni en el espacio ni en el tiempo puede admitirse en España un previsto para la independencia. Y no asustaros, no asustaros, por favor, Santiago Carrillo. Santiago Carrillo, el que fue secretario general del Partido Comunista de España, el duque de Paracuellos del Jarama, este hombre que ha vertido tanta sangre martirial en España, este hombre que ha contribuido a atraer este sistema que nos desmembra, ha dicho no a la desmembración de España, sí a los estatutos, olvidando que son precisamente los estatutos los que están trayendo la desmembración de nuestra patria. Y concluyo con el último capítulo que es las razones que justifican este llamamiento a los españoles. Esta situación de crisis profunda de España que está poniendo en juego su unidad histórica y política se deben, en cuanto al sistema, hace referencia a dos graves errores. Un error filosófico, un error táctico, a lo que hay que añadir la corrupción moral, pública y privada y una política internacional absurda. Un error de filosofía porque la Constitución fue fruto de unos amaños, de unas discusiones que se superaban a base de un doctez, a base de un consenso que ha hecho que el texto legal sea ambiguo, sea contradictorio y haya fortalecido las posturas independentistas. Es claro que en el artículo segundo hay una gran contradicción, la unidad indivisible de la nación española, pero en ese mismo artículo se reconoce la personalidad de las llamadas nacionales históricas que entregan a España. Y hay que ir a los hechos. Cuando se puso a votación popular en un referéndum la Constitución, el nacionalismo vasco, el que llaman no violento y el terrorista, no votó la Constitución porque no se sentían españoles. Esa patria indivisible de todos los españoles estaría sin cuidados y por eso no votaron la Constitución porque no se sentían españoles. Ah, pero cuando era utilitaria la Constitución para el logro de sus fines independentistas, aceptaron lo que se llamó un estatuto de mínimos que significó tanto como integrar recursos económicos, culturales y religiosos también, por desgracia, a unos gobiernos que pretendían la independencia de España. Por consiguiente, los que han alimentado, han nutrido ideológicamente y tácticamente a unas generaciones en estos 27 años educadas en las encastolas donde han salido los terroristas de hoy y que han aprendido de memoria y hasta la saciedad aquellas frases de Sabino Arana. Odio a España. Odiamos a esa nación enteca y miserable con toda nuestra alma. ¡Maldita sea España! Y a ese gobierno está integrado por los herederos ilógicos de Sabino Arana, enemigo acérrimo de España. Yo le permití entonces, hablo del año 1978, antes por consiguiente de que se aprobara el 6 de diciembre la Constitución, decía, han olvidado los partidos del sistema y sus representantes que la Constitución es para España, pero no es España para la Constitución. Y en allí, en aquel mes de mayo del 78, cuando estamos en presencia de un ser enfermo y quizá agonizante, no se redactan constituciones como no se confeccionan vestidos para los que van a morir. Al que van a morir no se le confecciona un vestido, se le confecciona una morta. Pues bien, a los pueblos que van a morir por iranición, por falta de literatura colectiva, para esos pueblos no se redactan constituciones. Se otorgan testamentos en uno de cuyos párrafos se dice que renunciamos los españoles a seguir funcionando en la historia. El error táctico ha sido en el que esa política de concesiones que ha alimentado el sentimiento y el pensamiento separatista, ni siquiera por los gobiernos del sistema se han aplicado los artículos de la Constitución que presienten y predicen que en situaciones graves hay que aplicar también medidas graves y excepcionales. Desde las conversaciones de Argel hasta las conversaciones autorizadas expresamente por el señor Alain hasta las declaraciones de Arzayos que dijo que los terroristas no eran terroristas eran gulais, soldados combatientes por la libertad de Ufkadi se ha ido acelerando este proceso desintegrador de España y no podemos olvidar que ahora ahora precisamente son muchos destacados dirigentes del Partido Popular y del Partido Socialista que empiezan con notable retraso a darse cuenta de que el independentismo violento y no violento en lo que llaman Euskadi no era una lucha contra la dictadura de Francisco Franco era una lucha contra España y cuando las víctimas del terrorismo etarra son los populistas y los socialistas aquellos combatientes de la libertad son repugnantes a los que con falta la verdad se dice que son simplemente fascistas cabe retorcimiento más del idioma llamar fascistas a los que canta la internacional y pide la independencia de España que absurdo y no olvidemos y no olvidemos que esto corresponde a los dos partidos pilares del sistema porque fueron abogados del Partido Socialista los que defendieron a los setarras asesinos en el famoso proceso de Burgos porque don Felipe González al terminar su discurso en el Palacio de los Deportes de Bilbao puño en alto gritó Gora Euskadi Azcatuta porque el señor Damboranía socialista ha denunciado como el socialismo en el País Vasco ha ido asimilando la iconografía y las reivindicaciones nacionalistas hasta el punto de ser algo así dice él como un pastel pasado por agua y no olvidemos ayer apareció en la televisión el señor Peces Barba el cual en Navarra dijo lo siguiente al amparo de la constitución pueden defenderse todas las posiciones independentistas pero esto ha sido de los dos partidos porque por una parte el señor Aznar César Alejo Miracuadras españolista que está al frente del Partido Popular en Cataluña para congraciarse con el señor Giorgio Pujol pero después el señor Zapatero César Nicolás Redondo que será todo lo socialista que quieras pero que es profundamente español y finalmente don Manuel Fraguer y Barre el de los tirantes con la bandera nacional y los españoles lo importante que ha hecho ha hecho sencillamente que está hablando que está hablando de un estado federal asimétrico que dice que tiene muchas cosas en común con el señor Arzayus y con el señor Pujol y que está contribuyendo a que el separatismo gallego que prácticamente no existía sea hoy con el bloque nacionalista la segunda fuerza política gallega yo y yo que comprendo perfectamente que en el sistema liberal marxista haya discrepancias políticas evidentemente que las hay incluso que se aprovechen circunstancias penosas como el neoclato del prestig para sumar votos en las próximas elecciones me lo explico y que se pida aunque sin éxito comisión de investigadora en el parlamento gallego y en el parlamento de Madrid lo que ciertamente no pueda comprender señor Rodríguez Zapatero es que usted y personas distinguidas del Partido Socialista vayan en primera fila en una manifestación por las calles gallegas entre banderas que piden Galicia-Zaibe Galicia-Independiente y grandes cartones pidiendo la independencia y así usted del Partido Socialista Obrero y Español sea usted español y combata el separatismo moral pública moral pública corrompida las comisiones ocultas pero copiosas los desastres financieros la aportación económica deshonesta para campañas electorales ¿qué voy a deciros? y privada y privada es que no se está corrompiendo moralmente al pueblo español es que no crecen la delincuencia los crímenes pasionales es que no crece la inestabilidad de las empresas ante la inseguridad del futuro es que no se está haciendo un reparto gratuito de preservativos en los centros de enseñanza es que el Partido Popular superando al socialista no ha legalizado la píldora abortiva del día siguiente es que no se están ensalzando en todas las pantallas de todas las televisiones a esas parejas etéreo de hecho etéreo y homosexuales especialmente a las homosexuales y reciben la pantalla con todo desafiante a militares y sacerdotes que se proclaman homosexuales es que es que para mayor para mayor índice ya se ha legalizado no la homosexualidad que puede ser enferma sino la práctica y ejercicio de la homosexualidad en los cuarteles de la guardia civil que alguien con chispa decía que de ahora en adelante habrá dos clases de guardias civiles los de siempre con su tricorio y otros maricas con la peineta en la frente y coste que esa legalización de la homosexualidad práctica y ejercicio la han hecho hombres que se llaman cristianos este cristianismo absurdo que ha sido condenado recientemente por Roma de los gobernantes católicos estos que va a conseguir que en España se construya un estado desconocido por el ordenamiento político internacional hasta ahora señores amigos ha habido estados geocráticos estados confesionales estados laicos estados ateos estados antiteos pero el primer estado homosexual del planeta va a ser con el partido popular va a ser el estado español termino con unos apuntes de política internacional absurda absurda porque estamos al servicio del más fuerte del más poderoso del más imperialista de los estados que ha existido en el mundo moderno y no solamente el problema de Gibraltar hemos jugado a la cosoberanía de la que ya no se habla con los ingleses cuando hay una resolución de la ONU incumplida que ordena su descolonización y qué decir del referéndum del Sáhara que nunca se celebra también acordado por otra resolución de la ONU que no se cumple ni se obliga a cumplir y el contagioso como arruel pero señores lo más grave de todo para mí consiste en que de tal forma servilista estamos a las órdenes del imperialismo norteamericano que mientras enviamos para sofocar el terrorismo fuera de nuestras fronteras a unidades del ejército español ese ejército que está primordialmente al servicio del interior de la patria lo reteremos en nuestros cuarteles y ya lo más escandaloso posible es que un barco un barco de guerra español a las órdenes de esta cooperación internacional que se haya de patrulla en el océan Índico descubre la existencia en aquellos bares de un barco mercante se acerca al barco por una requisa con peligro grave para la tripulación y descubre que bien camuflados hay unos misiles tierra-aida misiles que según mi información son precisamente de fabricación norteamericana y quien da las órdenes dice no, no dejen ustedes libre el barco y estos grandes defensores de la democracia resulta que permiten y ordenan que unos misiles que venden unos comunistas los de Crea del Norte los compren otros comunistas que viven en el Yemen esa es la política democrática de los Estados Unidos de Norteamérica y ya apurantamente nuestro gobierno y su presidente servilmente se ponen a las órdenes foráneas de los Estados Unidos hasta el punto de que si hay Dios no lo quiera una guerra contra Irak nosotros vamos a ser sus más cordiales compañeros en la batalla pero usted no se da cuenta de que ya el señor Bush no persigue ni quiere encontrar ni habla de Ben Laden es que acaso a lo mejor Ben Laden está en una nave espacial orbitando a muchos kilómetros de la tierra ahora el objetivo la meta es ir a un país un país islámico pero un país que respeta la religión católica un país donde hay mezquitas pero hay también catedrales y basílicas de iglesias un país donde hay un gobernante católico en el gobierno de Irak donde han muerto de hambre por el embargo norteamericano 500.000 niños de los cuales nadie se acuerda están consiguiendo que los maometanos los islámicos amigos de occidente se convierten en sus enemigos y va a ir el señor Bush con pretextos absurdos como la democracia y la libertad duradera va a ir a Irak para ocuparla porque solo le interesa el petróleo el petróleo y el petróleo aunque ellos produzcan para la humanidad una auténtica hecatombe como ha dicho recalcado y repetido Juan Pablo II y termino con esta poesía de un gran poeta quizá desconocido Alejandro Jauporte dice españoles volverá mejor que antes a reír una nueva piovera para España lo sentimos en el invierno que padecemos en la noche que presagia la alborada en las simientes que anuncian las cosechas en las risas que presienten nuestras lágrimas hay que esperar hay que esperar ardientemente hay que volcar el corazón la esperanza y con consuelo más grande si esa espera es por el bien de España la alborada la alborada la alborada Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.